Hola, soy José María Cámara Zapata y a continuación voy a hacer una breve resolución del examen de la PAU de Física correspondiente a la convocatoria de junio de 2013, en concreto la opción B. Este documento forma parte del banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández y tiene que quedar claro que como el resto de documentos de estas características simplemente es una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato en la preparación de estas pruebas. La resolución de las cuestiones y problemas que forman parte del examen y que voy a exponer en esta presentación no deben ser consideradas como la única posible, lógicamente. Lo normal, lo frecuente es que la respuesta a cada uno de los apartados del examen se pueda realizar de varias formas igualmente correctas, siguiendo diferentes argumentaciones alternativas. Dicho esto, a continuación, vaya aquí se ha quedado este 1,5 sin animar, no importa. Comienzo con el bloque 1 de la opción B del examen de junio de Física, que era una cuestión. Dice así, para escalar cierta montaña un alpinista puede emplear dos caminos diferentes, uno dependiente, suave y otro más empinado. ¿Es distinto el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre el cuerpo del montañero según el camino elegido? Razona la respuesta. La respuesta es no. El campo gravitatorio es conservativo. Esto es, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria entre dos puntos A y B es independiente del camino seguido para ir desde A hasta B. Por tanto, su cuantía solamente depende de la diferencia de los valores de la energía potencial gravitatoria en dichos puntos. La puntuación es de 0,8 puntos, el razonamiento, y 0,7, la respuesta correcta. Bloque 2. La cuestión dice, la velocidad de una masa puntual cuyo movimiento es armónico simple viene dada en unidades del sistema internacional por la expresión V de T igual a menos 0,001 pi seno de pi por T medios más un cuarto. Calcula el periodo, la amplitud y la fase inicial del movimiento. La expresión que describe la posición en un movimiento armónico simple es la que se indica. X de T igual a A coseno de omega T más phi sub 0. Y su derivada, la velocidad, V de T. Por tanto, comparando la expresión general con la del enunciado, se deduce que el periodo es 4 segundos, la amplitud, 2 centímetros, y la fase inicial pi cuartos radianes. En el caso de que se emplee la función senoidal la función seno, senoidal, en lugar de el coseno, cambiaría el valor de la fase inicial por 3 pi partido por 4 radianes. En esta cuestión se puntúa con 0,5 puntos el cálculo de cada una de las magnitudes que se piden. El bloque 3 es un problema. Sea una lente delgada convergente de distancia focal 8 centímetros. Se sitúa una flecha de 4 centímetros de tamaño a una distancia de 16 centímetros de la lente, como muestra la figura. Indica las características de la imagen a partir del trazado de rayos. Y B calcula el tamaño y la posición de la imagen y la potencia de la lente. En la resolución en primer lugar se traza el diagrama de rayos y como se aprecia la imagen es real e invertida. Si el trazado es preciso incluso se puede ver también que es del mismo tamaño que el objeto. En cuanto a la posición de la imagen si se aplica la ley de Gauss para las lentes delgadas se puede obtener que S' es 16 centímetros. Esto es, la imagen se encuentra 16 centímetros tras la lente. Se verifica que es una imagen real. El aumento lateral proporcionado por una lente delgada viene dado por la expresión de modo que el tamaño de la imagen es el mismo que el del objeto y al ser M sub L negativo se verifica que la imagen está invertida respecto al sentido del objeto. Por último la potencia de la lente viene dada por su expresión y es en este caso 12,5 dioptrías. La puntuación del apartado A es 0,6 puntos el trazado y 0,4 las características de la imagen. Mientras que en el apartado B la puntuación es de 0,4 puntos la posición de la imagen 0,3 puntos el tamaño y 0,3 puntos la potencia de la lente. Bloque 4 es un problema cuyo enunciado dice así dos cables rectilíneos y muy largos paralelos entre sí transportan corrientes eléctricas de 2 y 3 amperios con los sentidos representados en la figura adjunta. determina el campo magnético total módulo, dirección y sentido en el punto P y por otro lado la fuerza módulo, dirección y sentido sobre un electrón que pasa por dicho punto con una velocidad de menos 10 elevado a 6 y metros por segundo. los datos son la permeabilidad magnética del vacío y la carga elemental. En este caso el campo magnético total en el punto P será la suma de los campos creados por cada una de las intensidades de corriente. En los dos casos la dirección del campo es perpendicular al plano del papel y su sentido hacia afuera es decir en el eje Z positivo según la regla de la mano derecha. Sustituyendo se obtiene B igual a 4 por 10 elevado a menos 6 en la dirección del unitario K Teslas. Por otro lado el apartado B pide calcular la fuerza magnética sobre el electrón que resulta perpendicular al campo y a la velocidad del electrón y está dada por la fuerza de Lorentz magnética. Operando se obtiene menos 6,4 por 10 elevado a menos 19 en la dirección del unitario J Newton falta un signo menos en la diapositiva. Esto también se podría haber calculado obteniendo primero el módulo y justificando la dirección y el sentido con la regla de la mano derecha. En el apartado A se puntúa hasta un punto el cálculo correcto y justificado del vector campo magnético en módulo dirección y sentido y unidades y en el apartado B también hasta un punto el cálculo correcto y justificado del vector fuerza tanto igualmente tanto en módulo dirección y sentido y unidades. El bloque 5 es una cuestión. En la gráfica junta se representa la energía cinética máxima de los electrones emitidos por un metal en función de la frecuencia de la luz incidente. ¿Cómo se denomina el fenómeno físico al que se refiere la gráfica? Indica la frecuencia umbral del metal. ¿Qué ocurre si sobre el metal incide luz de longitud de onda 0,6 micrómetros? Los datos son la constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío y la carga elemental. El fenómeno representado en la gráfica es el efecto fotoeléctrico. Se puede observar que la frecuencia de corte que es la mínima para la que hay fotocorriente es V0 igual a 10 elevado a 15 hercios. Si la longitud de onda correspondiente es igual al and de sub 0 y se obtiene como C partido por la frecuencia de corte, el resultado es 0,3 micrómetros. Por tanto si la longitud de onda de la luz incidente es mayor que el and de sub 0 la frecuencia será menor y de ahí que no se produzca efecto fotoeléctrico. La puntuación es de 0,5 puntos por indicar que se trata del efecto fotoeléctrico 0,5 puntos por el valor y las unidades correctas de la frecuencia umbral y también 0,5 puntos por razonar que no se produce efecto fotoeléctrico para esa frecuencia. El bloque 6 dice así indica razonadamente qué tipo de desintegración tiene lugar en cada uno de los pasos de la siguiente serie radiactiva. Aplicando las leyes de Sodi o también teniendo en cuenta la conservación del número másico y el número atómico se deduce que en el primer paso se emite una partícula alfa que corresponde a un núcleo de helio y por otro lado en el segundo caso se emite una partícula beta correspondiente a un electrón. La puntuación es de 0.75 por la respuesta correcta en el primer paso y 0.75 por la respuesta del segundo. Y hasta aquí la resolución del examen de física de la PAU de junio en su opción B.